No, por mal, porque llevamos ya cinco años y se ha conseguido durante cinco años. Si eso es un mérito, pues todo es un mérito, porque prácticamente participáis todos los autores. Y bueno, ¿qué más te decía? Bueno, yo lo que creo que aparte del agradecimiento de vuestro por participar y por mantener vivos los conversos sociales, lo que sí que quiero también poner en valor, aunque sea parte de la Junta, pues el trabajo que todos los meses que se hace. O sea, porque muchas veces, claro, los participantes, que yo también participo en los sociales, pues estamos a ver si nuestra foto sale ahí. Y detrás de eso, pues hay un trabajo muy importante de Enrique, principalmente consiguiendo tres personas todos los meses de jurado. Que yo creo que muchas veces es, bueno, y luego pues, pues muchas veces también hay que escuchar comentarios de jurado estaría pensando en otra cosa. Recording in progress. Y luego, pues, 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 cándido también hay, pues ya aquí parte, que nos persigue a todos, los que tenemos la suerte de haber clasificado alguna entre las cinco primeras, algún mes, y para oye que no te mandes, oye que no te mandes oye que este año este año nos había comprometido y me había dicho, este año las tenemos que pedir mes a mes para que así el día de la inauguración de las mejores fotos de los sociales estén y si no puedo decir que nos está ahí machacándonos a todos durante meses y meses y luego pues ha ido demorando un poco no hemos llegado, porque este año supongo que llegaremos las de este mes están todas o sea que vamos bien y luego bueno pues claro ya cinco cinco años seguidos haciendo el catálogo pues hombre pues ya le da y además que luego cuando se ha ido a hablar con, bueno Pepe Santos también ha participado y porque era responsable de los sociales junto con junto con Cándido y fue a ver también las pruebas de color y hablando con la editorial pues claro la editorial también es un trabajo que les gusta porque ya hay un empiezan a ver ahí ya y además todas las portadas han sido muy muy distintas y las portadas por lo general las suele decir la editorial y nos mandan un par de ellas para que nosotros demos nuestra opinión y de pronto siempre hemos dicho que sí también nos han propuesto siempre empezamos a decir que sí realmente tiene las tres primeras para no la serie las tres primeras en Pantoneo y las tres primeras en color les damos la semana para que ellos elijan según el diseño yo creo que ha sido bastante afectado todos los años y luego de los participantes de los que han salado la mejor foto del año y de la final pues los participantes todos los años también pues hacen el esfuerzo de escribir un texto que están ahí al principio de ver la fotografía para cada uno de ellos y bueno pues agradecer a todos los participantes y a todos los que mes a mes se presentan con ilusión yo me presento pero con pocas esperanzas siempre pero bueno pero bueno yo creo que un poco como todos porque luego y aparte que muchas veces pues podrá ser digital presencial un jurado que le guste el paisaje uno que le guste el bodegón uno que le guste las abstracciones pero a lo largo de los años vemos que quien está ahí en el top 10 casi siempre son los mismos muchas gracias enrique y bueno yo estoy de verdad crey y orgulloso de que hayan quedado quinto año y sigamos saliendo porque antes los antiguos en esto y tratar dependíamos del boletín algunos no sé si algunos lo habrán conocido pero el boletín era algo que salía mensualmente que también recogía todas las actividades que hacíamos pero se dedican meramente a hacer el ranking de lo que eran los ganadores en este caso y yo lo digo siempre gracias al empeño y a la constancia de cálido se hace un catálogo y se ven las imágenes entonces yo recuerdo mira creo que tengo aquí el texto el primer texto que puse que yo creo que le daba lo que es la categoría la categoría a un a un catálogo como es este pero la fotografía tiene como función la de compartir miradas y provocar la reflexión y el debate sobre las mismas de ahí viene el social en una época como la actual que somos consumidores de miles de imágenes a diario se hace necesario poder saborear y disfrutar de las imágenes en papel y poderlas hacer que con detalles y aquí viene la importancia mental que tiene el poder tener en las manos este catálogo como testimonio visual de las diferentes propuestas que se han ido llevando a cabo los resultados con puntos sociales y que confiamos que tengo una necesaria continuidad afortunadamente esto ha sido así y a pesar de la pandemia que ya esperemos que lo hayamos olvidado que hemos tenido la capacidad de seguir haciendo y para mí lo que realmente queda en esto es que la exposición está muy bien la itineramos la gente la ve el papel lo que decimos siempre lo vemos pero al final lo que te compensa por así decirlo es el hecho de haber concursado y de haber compartido mirada con los compañeros es la reflejada yo quiero destacar también el trabajo que hace que hace medicina esa simétrica porque nos ha cogido el punto las cosas como son saben realmente qué es lo que nosotros pretendemos en el catálogo que vaya a continuar en el tiempo y que sea testimonio de la historia de la real en estos años porque esto al final yo quiero pensar igual que cuando tenemos la historia de la voluntad de fotógrafos y ver las fotos que aparecen en el libro esto es testimonio en lo que estamos diciendo yo no digo de las mejores de las fotos que se presentaban que eso es lo que es importante y bueno por supuesto agradecer a todo el mundo que siga entendemos que es el acto social más importante que hacemos ya sea presencial o ya sea online pero es el que convoca a más gente queremos que los socios no solamente participen de los concursos sino que las actividades que en principio tratamos de que sea una universidad también digamos participen las visitas sí que suelen tener un éxito rotundo las conferencias de los señores del libro ahí adolecen que los socios no vayan tanto yo creo que debemos y sobre todo cuando buscamos la posibilidad de que la gente vaya a presentarnos su trabajo tenemos no digo la obligación pero es un compromiso de arropar al que venga a presentar el trabajo y yo os animo a que nos vamos que no solamente sea el concurso social en el último caso la inauguración el acto fundamental del mes sino que hay otros más ¿nos parece compañeros? sí bueno muy bien entonces ¿alguna idea para los siguientes catálogos? ¿alguna aportación? que baje el papel que baje el papel que se siga haciendo no ha habido mejor ha habido la motiva ¿verdad? sí que el papel se tenga para sobre todo y es todo la dificultad que hemos tenido pero yo creo que el hecho de los concursos online que ya decía Javier ya no solamente era buscar los tres jurados que en parte me facilitaba que dijimos que era un tío de Tarragona y un tío de Madrid es que después nos juntamos Candido y yo y estamos entre cinco y seis horas a veces para determinar nosotros solamente de estudiantes y de escuchantes pero sí que entre ellos y eso que hay que hay que tener la oportunidad de poder hacerlo durante dos o tres días en casa que no es lo mismo que hacer el presencial el presencial en dos horas dos horas y media tiene que determinar con lo cual no sé si está más elaborado o no pero cada uno en su soledad había tenido la oportunidad de elegir las 15 en el Conefuegos la juría en el común hay veces cambiaban porque claro en un jurado es lo que se trata de entre comillas personaliz convencer o ganar al otro para imponer tu criterio o por lo menos para intentar coger un punto común de resultado para nosotros la verdad que es más trabajoso el doctor Ollai sí para los jurados que tienen que ir aquí también eso ya no sé si nos están escuchando los virtuales pero también ha sido la forma de que bueno que también nos participará y antes y yo creo que hay una buena participación cuando nos ha llegado los estudiantes porque sigue siendo para mí el dato principal pero también hemos conocido pues el trabajo de gente de fuera que si no no hubiese participado ahora con la oportunidad que les damos de matar el trabajo que es el primer compañero que se presenta pues sigue en un actual o sea que se compensa no sé si hay alguien tiene que nos encanta los mismos resultados hacer una aportación que diga porque no sé hola otras sí es un de verdad que es un creo que es un aporto grande pero es de la pena porque mucha gente ya lo está viendo que voy que voy que voy que voy no sé si te escucha se te escucha perfectamente si me dejas un hueco también me tomaza no una pregunta propuesta comentaba antes Candido si tenemos alguna otra propuesta no sé si ya lo ve o ya se puede proponer utilizar este resultado que en el fondo es algo de venta de lo que es la real y lo que forma parte de lo que es la real si se puede intercambiar con otras asociaciones o incluso proponerlo para accederlo a algunas bibliotecas el centro de fotografía o algunas incluso las bibliotecas municipales lo digo también para que no solamente sea el resultado del trabajo de la colaboración de todos de la real sino para que la real también tenga presencia en otros lugares no sé si es posible si o sea por ejemplo si alguna se ha planteado de publicitar la fe porque claro enviar a todas las asociaciones incrementa mucho el coste porque tienes que sacar no pero utilizar un intercambio un intercambio con ellos como si lo que no sé a nivel de como esto si hay muchas asociaciones que hacen la de Guadalajá sí que hace un buen presentador lo único es eso que cada día es que partir de una edición más numerosa claro y y hacerlo online había había una página que me gustaba muchísimo que se llamaba Too Many Books o algo así entonces lo que hacían era como una foto cenital y hacían un vídeo pasando el catálogo bueno está lo de Isu también lo que pasa es que eso no te obliga no encarece nada y y sí que es cierto se puede subir de la página o sea sin dar un poquito la totalización lo que se planteó con el primer catálogo lo que se planteó la editorial es si alguna vez quisiéramos a posterior y hacerlo online pero lo enfocaron más a no el mismo año sino en un tiempo ahora los autores querrían también porque la difusión ya es mucho más grande eso se puede plantear pero se habló en el primer catálogo se habló lo que lo dejaron en manos de los autores no podemos ver para la gente o incluso cuando lanzamos la edición pensamos más que se va a vender entre los socios y va a ser pues una carta que se le ve en algún momento formemos yo una exposición itinerante a algún sitio pero tampoco se ha vendido el catálogo en fin eso quizás es más del interés a lo mejor lo que está diciendo de que forme parte de alguna biblioteca de alguna escuela en fin eso podría ser un ejemplo así de hecho de hecho logramos con respecto al trabajo que hicimos de los comercios y ellos lo habían recibido a través de una distribuidora los libros de Lavapies entonces eso sí que tiene a lo mejor otra salida en esto es algo muy particular diciendo que vender este libro en circuitos comerciales es más complicado el de Lavapies creo que sí tiene otro otro tanche otro punto de vista para el computador aunque el que vamos a lanzar en pequeñas historias de Lavapies va a ser un bestseller pero paso la que siga como va como va no yo sé ese lo he visto en el Caixa Forum el de Lavapies el de Lavapies el de los vecinos no perdón el de los comercios el de los comercios el de los comercios el de la biblioteca del Caixa Forum los de los catálogos por ejemplo la edición que hemos hecho no sé cuántos hay 200 por ahí 100 más o menos sí a ver aquí lo que hacemos es sobre todo este año buscado que ha costado más dinero lo que iba a costar más dinero en el sitio luego porque ha habido gente que se ha echado para atrás entonces claro si 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 alguien se echa para atrás pues claro el año pasado son 40 años menos se echan 10 personas para atrás y son 400 euros menos y la edición de esta no me acuerdo cuánto vale no sé 1.000 euros sí 1.500 1.300 claro entonces lo que sucedió este año es que hubo gente que como subió el precio no lo quería porque además eran el año pasado no recuerdo pero eran dos catálogos me parece y eran 2.40 y este año entonces bueno ha subido el precio entonces había gente que no quería participar entonces claro pues no participa con lo cual pues financiarlo cuesta mucho más dinero pero la real pone dinero pone 600 o 700 euros la real a ver que somos todos al final no es que lo saquemos de aquí nosotros de nuestros golosillos sino que salen los golosillos de todos nosotros pero de otra manera entonces pues se empieza a contar y al final sale 140 vamos a pensar entre los que hemos pedido cada uno de nosotros luego hay 10 que se queda en la editorial 10 que se queda en la ISBN y 10 o 15 que se queda en la 20 que se queda para aquí para la biblioteca pues para que para que si viene alguien que estén ahí que lo pueda comprar o algo así y son que no han participado en los concursos que también lo han comprado claro que son 15 si este año hemos ofertado una de la arena ¿ha habido? ha habido este año lo hemos ofertado con más publicidad por eso es que el ofertar un catálogo solo no lo sabemos hasta el final pues hemos tenido que hablemos la devolución ahora que salen haciendo no ver pero ya porque así todo el mundo compra ese solo uno no tira claro y luego o sea lo que planteas tú por ejemplo en Mercedes o sea pues es una buena idea claro pero pero luego para cuadrarlo todo pues o sea que está fenomenal pero a lo mejor tendríamos que incrementar el volumen presupuesto ¿sabes? pero claro vamos a incrementar 20 imagínate para repartir en bibliotecas para asociaciones pues claro es que nos cuesta 300 euros más entonces claro nos cuesta 300 euros más pues entre los 30 participantes pues cada uno tiene que poner un poquito más entonces el año oye el año va a salir 24 oye este año no hay igual el 27 oye pues siempre hay que buscar ahí un poco el equilibrio y la incertidumbre de lo que va a salir eso pero que vamos que claro nos parece buena idea simplemente para estudiarlo para ver también que sea tan no que suponga un sorteo sino que se basa en intercambios la idea de en pasado ya no no el de este año empezar igual por el primero claro eso es con la idea de que tiene una trayectoria que se pueda acertar y poner un vídeo que contenga todas las imágenes que se van o algunas así que atraiga para poder eso es la que se llama una calva lo atraes haciéndolo así simplemente y entonces atraes oye donde está eso que es que hay gente ahí y como quién sois vosotros claro en Blur que es una una plataforma para editar libros y tal también tiene la opción de que te parte en PDF pero como que te va pasando las páginas que tú le vayas dado o sea es digital y es tirado eso podríamos subir a la web como un apartado dentro de los concursos el resultado final de los concursos eso lo hacen en muchas exposiciones para evitar tener el libro físico y eso lo harías en todo porque tú lo haces con una tablet y va pasando el libro al físico y más no sé incluso ese vídeo se podía hacer llegar a los centros de fotografía que ha ido a la gran comenda no sé qué pues el resultado del año del concurso de la gran sociedad se lo envía en ese perezo que lo tenga para para su y también que a lo mejor el libro no lo ven sin embargo a lo mejor sí se ven claro porque hay mucha gente que ya se está haciendo cada vez más cada vez más normal la gente se comunica a través de online para todos para ver cuando se está leyendo un artículo en el periódico y si hay alguna referencia cuantos cosas entras en internet para ampliar la información bueno pues esta información contenida en un libro en un vídeo pues se puede hacer llegar de manera fácil a toda esa yo que sé a la fábrica pues en la fábrica para que la fábrica también vea aparte de que edita muchos libros pero que tengan en el libro que hay en el caso que la fábrica o de Alcovendas o a en fin o en esa medio ocena de centros que hay que tratan la fotografía como a a mafre también se le manda pues claro ¿por qué no? en el Reina o en la Reina en la Reina en la Reina tiene para los los libros para fotografiarlos para que se puede mandar uno para que tengan ahí y aprovechar también oye un pequeño intercambio de oye dejamos esto y nos dejáis la cámara porque creo que tienen no tengo ni idea porque esto es de oídas y con total con mi total ignorancia pero creo que hay una mesa con una cámara desde arriba para hacer fotos de libros me puede sonar la antigua fotocopiadora que era de los periódicos en las bibliotecas si no pero haciendo llegar de la manera más económica pero claro tenga pues yo creo que se está bien pero parecía no pero este libro que es el resultado de 8 o 10 concursos de unas elecciones de 4 no sé cuántos jurados han dicho pues si son 8 pues no hay 30 jurados al ser online este año pues con la riqueza de que ha habido personas de toda España haciendo una lectura haciendo una lectura de cada mundo yo creo que es una cosa que está muy bien que concita a mucha gente y a lo posible pues de la manera más económica si se puede mentalizar eso y que no se cree aquí en la real sino que que huele un poco hasta donde morará da igual pero hay que echarlo a lugar yo tengo otra y es que igual también estaría bien ya que tienen tanto mérito aparte de vuestros porque yo es innegable y yo no sé lo que agradezco las fotografías que os ocurren no son las fotografías porque tener esto físico a mí me parece una maravilla y yo de hecho mi objetivo siempre todos los años es salir aquí ya no es ganar salir aquí y llevarme a la casa y tener algo en casa que me gusta mucho sí, sí es así pero aparte creo que también tienen mucho mérito los jurados igual no están aquí no están presentes en ningún lado y cuando destacan en cada mes está ahí y al principio en cada edicto está ahí vale, vale, vale sí, claro vale, jurado sí, sí, sí me callo bueno, callo no callo la final de junio hace un año no venía bueno, son propuestas para no, lo único que vosotros queríais entonces mantener el papel y aparte de la acción claro si hay que preguntar a los autores ya en la editorial es una parte de ella pero hay que mantenerlo y aparte de eso pues puede estar hombre, es una labor divulgativa que viene con el objetivo del colectivo de la asociación puede haber reticencia en el año no 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 sé no sé es que a mí todo esto que decir me parece bastante que yo justamente lo que más me gusta de la real para mí y cuando yo vine aquí fue un poco por Angélica entré aquí a preguntar y vine a explicar es que la fotografía está muy bien que tú hagas fotos y la tía está en tu casa pero se trata también de enseñarlas y yo creo que eso es para mí lo que más me aporta la real el tema de enseñar las fotos entonces si no las quieres enseñar yo no entiendo participar en el concurso ni participar en el catálogo o sea no, a ver yo creo que y aparte me parece que las bases ponen que si participas si tú fotos hablas de la edad yo creo que están ahí claro sí, en las cinco primeras aparte de la base me parece sí y es la web la cinco primeras claro, pero sí hombre el año que viene cuando vayamos a hacer el catálogo se puede plantear papel hacer lo de video de este o aparte yo creo que en general para maquetar el libro lo siento porque no sé si era así complicado que lo pasara claro la maqueta 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 lo que es el que estáis hablando el modo de presentar un libro mediante vídeo lo hacen en Vimeo no sé si son ellos los que lo suben porque Vimeo es una plataforma no sé lo que ellos no se dividen pero en realidad como son una distribución más de YouTube o otra plataforma lo hacen en Vimeo si viene en Vimeo es más profesional de YouTube si es más profesional de hecho tienes que pero bueno también igual menos menos difusión un poco vamos a ver si tú has pensado hablar con el donado veo gente que se dedique más el fotolibro y a lo mejor cómo lo hacen ellos también pero mantendríamos ese papel parece que tengo comisión no no si es que es pero si no por lo del papel y aquí como son los del papel y tal es verdad que ten en cuenta que han dicho que hace un par de meses una máquina una empresa de fabricar papel ha parado máquinas por el precio de la luz por eso sube ley de la oferta y la demanda pero bueno también son un poco ejemplares yo creo que a por el sexto el séptimo que es el mejor número y los otros planteamos por plantar eso es hermano del primero y ver que se puede hacer de la misma y de la misma y de la misma ponerlo así que se puede poner como la gente lo puede ver que llega a un alcance mayor y siempre está bien no vivimos en el mundo de la imaginada entonces hay que hacer la interconectividad que no puede ver lo que no se comunica no existe entonces la realidad que se muera ya que además la real sociedad es un principio es una entidad que la gente no logra y pues entonces hay que aprovechar esa esmercia y incluso los propios autores que no llevan siempre encima el catálogo pero oye mira que salgan este libro hoy llevamos el voto no recibió o sea si no recibió al tanto claro durante los tres ciberos meses siempre lo llevo encima esperamos dentro de aquí la escuela que viene si o el libro porque tú no no tú por qué tú por qué sales en casi todos no bueno de hecho no bueno está bien yo agradezco estar ahí mucho porque también me parece al final es hacer su trabajo una ilusión y bueno y siempre sería tímido dicen que no me gusta pues claro que no me va a gustar entiendes que haya otra cosa otra cosa será si las fotos son mejores sobre la vez pero el hecho de estar en el catálogo de la otra sociedad a mí me me produce que es muy objetivo yo todavía no salgo en el catálogo este año ¿no? no yo no yo no yo tampoco bueno pues recordamos el concurso que día que era que habrá que intentar que hoy te pere y el de diciembre que no he participado o sea que yo me he perdido la clase y vaya no me he perdido no me he perdido o sea que no he perdido que no me he perdido que no me he perdido que no me he perdido Gracias.